A ver, Euge, acompáñenme, por favor, pónganme las siguientes graphs para entrar en el voto obligatorio con multa o sin multa. Ya, si hubiera una elección presidencial el próximo domingo, en la siguiente lista de candidatos, ¿por cuál votaría? Solo amarillos vamos a mirar, muchachos. Solo amarillos, que son los extranjeros. Vean, Evelyn Matei, 29. José Antonio Kass, 27. Nulo, 15. Bachelet, 7. Bueno, después se desfonda todo. O sea, tenemos otra Euge, municipales. También vamos a amarillos, en extranjeros. 18, nulo, no votaría. Después 21, Chile vamos. 21, republicanos, independiente 11. O sea, dada estas encuestas, ¿cierto? Esto de fin de semana, los extranjeros en Chile que pueden votar, votarían mayoritariamente por sectores de derecha. O sea, eso es lo que incomoda, ¿no, Arturo? Porque su partido es el que lidera esta maniobra. Yo entiendo que el gobierno ha promovido que en Chile haya voto obligatorio. O sea, de hecho, ha constituido un voto. Y, además, lo que ha promovido es que el voto obligatorio, sin sanción, no cumple su función. Ese es el tema. ¿No? O sea, el voto obligatorio, sin sanción, no cumple su función. Porque si no, porque si no, es... Se está dando el punto. Claro. Entonces, Calvo López Sánchez debería presentar un veto sustitutivo. O sea, lo que... Que hay que ponerle multa a todos. O sea, lo que está diciendo. Lo que yo quiero señalar, lo que yo quiero señalar, es que el gobierno, a través del veto, ha sostenido durante todo este trámite, porque el trámite era en relación a la votación en dos días, ¿verdad? Ese era el tema. Y donde se... Claro, ese era el tema. Y metieron el tema del voto obligatorio. Arturo, Arturo. El gobierno ha promovido que en Chile haya voto obligatorio, y el voto obligatorio, sin sanción, no cumple con su función. Arturo, yo... Usted es una persona honesta, nosotros cada vez que viene sin filtro, usted siempre habla con la verdad. Usted, usted que es del Partido Socialista, y Álvaro Elizalde, que es uno de los máximos líderes del Partido Socialista, que está liderando esta movida. Álvaro es ministro, sí. ¿Usted está de acuerdo con el voto obligatorio con multa para chilenos e inmigrantes? Sí, yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio, ¿sí? Ah, pero sin multa. ¿Ah? Sin multa. No, ¿cómo sin multa? No, tiene que ser con multa. Obligatorio con multa. Con multa. Sin multa es voluntaria. Para chilenos e inmigrantes. Claro. Ah, ok, ¿cómo estaba? Ahí está. Ahí está. Bien, Arturo. A ver, abuelo. ¿Qué te entiendo cuál es el...? Yo quiero hacer un punto más sobre esta lámina. Abuelo, a ver. Quiero decir que me parece interesante, está claro... Está bien. Mucho está hablando de la abuela. Está claro que ahí da el 42%, si somos chilevamos, y los republicanos con el voto, la preferencia de los extranjeros. Pero en el caso de los chilenos no está tan lejos, fíjate, en relación al resto de la encuesta, o sea, 15% chilevamos, 14% el partido republicano. 29. Independiente sube al 13%. Y el resto, fíjate que también le va un poco peor. Vea cómo sube, ¿eh? Pero mira, como que le va un poco peor que incluso en extranjeros, pues. Allá al 9, por ejemplo, el Frente Amplio... Pero abuelo, pero abuelo. Pero para usted, ¿esta es una maniobra del Partido Socialista? O sea, evidentemente que es una maniobra del gobierno. Eso. Álvaro Elizalde es ministro de este gobierno. Y lo que hace, como decía Checho Irane, es meter una cuchufleta a raíz de lo que decía Arturo. Este proyecto debía solo resolver si se votan dos días o no. Y ver el ajuste del pago... Y después echaron las indicaciones. Pero no fue el gobierno, no fue el parlamento. Por eso el gobierno hace un veto. Oye, perdóname, Elizalde, esto tiene nombre y apellido. Es Álvaro Elizalde el que manipula esto y mete la cuchufleta para generar las condiciones de modo que se rechace el proyecto y quede sin sanción el no votar. Por lo tanto, que el voto sea voluntario. Porque como vemos en la lámina, tanto extranjeros como chilenos van a votar en contra del gobierno si es que el voto es obligatorio. Obvio. Bueno, me parece que Pancho Río, no sé si fuiste tú quien acuñó que esta ley era algo así como la ley Iracy Hassler. Primero, porque sabemos que en la comuna de Santiago reside, es la comuna en la que un porcentaje importante, comparativamente hablando, es de extranjeros. Y por otro lado, porque, bueno, ¿qué podemos esperar de este gobierno, verdad? Si es claro que su aspiración es modificar las reglas para efectos de lograr perpetuarse el mayor tiempo posible en el poder, porque la fórmula que propone el gobierno es una fórmula que en definitiva lo que hace es ayudar a los incumbentes. Pero hay otro aspecto que me parece relevante que pasa colado en esto. Y que tiene que ver con que se rechazó también la disminución del financiamiento electoral. Esto es la plata que se recibe por voto, por parte de los partidos políticos. Se proponía una reducción y eso también se rechazó. Entonces, cuando uno va a ver, Chuta, no que se supone que queremos motivar la participación política, no sería una forma adecuada de promover la participación política, una mayor cantidad de militantes que fueran, por ejemplo, los aportes de los militantes, los que den vida a parte importante o financian de manera la parte más importante de los partidos políticos. Porque, ¿sabe qué? Cuando además uno va a ver cuáles son las deudas financieras que tienen los partidos políticos, Chuta, no le asombra tanto que se haya rechazado esta disminución por voto. Vamos a ver. Pero se bajó el voto. No, ¿se rechazó? Se rechazó. ¿Van a seguir recibiendo la misma plata? Van a recibir la misma plata con voto obligatorio. Entonces, ¿cuánto el Partido Comunista resulta que uno va a revisar? Corrige un poquito. Están recibiendo cerca de 1.500 pesos por voto y lo querían bajar a... Es que quiero... ¿Sabes lo que pasa? Quiero terminar de decir algo que me parece relevante, que es cuál es el pasivo de los partidos, cuáles son las deudas de los partidos. Porque cuando uno va a revisar las deudas de los partidos, primero, el Partido Comunista no la ha transparentado. Es decir, uno trata de buscar la deuda del Partido Comunista en los medios de comunicación y no aparece. No aparece. Si aparece la de otros partidos oficialistas, por ejemplo, la de C, pasivos por alrededor de 462 millones de pesos. Partido Socialista, pasivo de 746 millones de pesos. Entonces, uno dice, bueno, tanta faramaña, digamos, por esta discusión del voto obligatorio, voluntario, cono sin multa, etcétera. Y claro, quedamos como que... Y nos quedamos como arriba, digamos, en circunstancias que abajo hay algo que se rechazó, que a mí me parece vital, que es la reducción de la devolución que tienen los partidos políticos por votos. A mí me gusta el antecedente y no el caramanés. Entonces, expliquemos a la gente lo que se ha aprobado y lo que se ha rechazado para que se entienda. ¿Qué se ha aprobado hasta el día de hoy? Elección en dos días, eso va. Lápiz azul para la elección, eso va. Inhabilitación para los papitos corazón. Las personas con presiones de alimentos deudosas no pueden participar en la elección. Ah, con deuda, no pueden votar. No, no, no pueden participar, no pueden ser candidatos. Ah, no pueden ser candidatos. Y cuarto, una buena noticia, yo creo que para todos, se elimina la ley seca. Ah, por ser los dos días. Sí, se acabó la ley seca. ¿Qué cosa se rechazó? Están aplaudiendo arriba en el switch. Me imaginaba, por eso lo quise decir. ¿Qué se rechazó y que va a depender del veto del Chapo Lizalde? Primero, la regulación de las campañas en redes sociales y en medios comunales regionales. ¿Y cómo regulan eso? Va a depender del veto. Es que depende del Chapo. Segundo, se rechazó la rebaja de devolución a los candidatos de 1.500 a 970 pesos rechazados. O sea, que reciben 1.500. Siguen recibiendo 1.500. Obligatorio. Más gente votando recaudan más. Exacto. Qué maravilla. Y ese era el argumento precisamente para hacerlo en dos días y no en un día. Deja, para que la gente entienda. Ah, dame un poquito. Para que se entienda. Ahora hay más gente votando y van a recaudar más plata. Porque en algún momento dijeron, oye, para que el Estado tenga una carga financiera extra, bajémonos la recaudación por voto a casi la mitad. Y eso se rechazó. Ojo, Gonzalo, porque está la devolución de partidos y está la devolución de candidatos. Pero ese tiene tope igual. Sí, 300, 500 pesos y lo quieren bajar a 340 y algo. Pero lo importante es la devolución del candidato. Se rechazó entonces la regulación de las campañas en redes sociales. Se rechazó el tema de la rebaja. ¿Cómo? ¿El que hace campaña en redes sociales no recibe plata de vuelta? No está regulado. Ah. No está regulado. Eso se rechazó. No está regulada la rebaja, Gonzalo, de 1.500 a 970 y la devolución de los partidos. Y tampoco se aprobó la multa al voto. Hoy día, hoy día, hoy día, no hay multa. No hay multa. Eso no está en la mixta. No está en la mixta. Hoy día es voluntario, Pancho. Hay que revisar. Hoy día, en la práctica, sería voluntario. ¿Se entiende, cierto? Lorca. Dos cosas. Lorca y Arturo. Caramanés, afuera, Tatito, adentro. Lo primero, mira, ¿sabes qué? Pancho me tiene un poco cansado en el tema. Pero mira, te voy a mostrar aquí en la cifra. No se ve, Gustavo. Este, cállate un momento, por favor, y déjame hablar. No se ve, Gustavo. No se ve, respetuoso y chanta. No, no, no. Estas son las cifras de crecimiento de las últimas décadas. La base de este gráfico que ustedes ven aquí en la pantalla. Este gráfico, en la última década, hasta el 2021, mediados del 2021, es menos de un 2,5% entre... Y se distingue. La azul, la barrita azul, es el PIB minero y esta rojita, el PIB minero. Tú me dijiste que yo estaba mintiendo al respecto. Resulta que estas son cifras cuya fuente es el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Entonces, no seas tú el mentiroso. Yéndome al tema del voto, yéndame, cállate un poco, por favor, cállate un poquito. Gustavito, si usted no me acerca... En el tema particular del voto obligatorio, a mí me parece que el voto debe ser obligatorio y me parece muy malo lo que ha ocurrido. Porque, efectivamente, todas estas modificaciones, a cualquier persona que esté observando esto que está ocurriendo en el Parlamento, le da la sensación de que esto son, y ahí coincido con muchos del panel del Frente, también en este panel, que se ve muy mal, porque al final se ve como si uno quisiera, o como si el gobierno quisiera, evitar un cierto efecto respecto del voto de los extranjeros. Y a mí me parece que es súper poco serio, y aquí deberíamos tener una especie de norma de clausura en la Constitución, respecto de la discusión de normas sobre elecciones que estas no pudieran, efectivamente, hacerse antes de un año de cualquier elección popular. A mí me parece que hay que clausurarlo de esa forma en la Constitución. Y hoy día, efectivamente, y lamentablemente, no existe una norma de esa naturaleza, por lo tanto, se permite que se hagan este tipo de cosas que a mí me parece que le hace muy mal al sistema político y a la democracia. Y finalmente, quiero recordar que las leyes se aprueben en el Parlamento. Y aquí, tanto en la izquierda como en la derecha, han ido cambiando de posición, dependiendo de cuál ha sido la evaluación política que han hecho respecto de cada una de las elecciones. A mí me parece, y también hay que aclararlo, que la devolución de la plata, efectivamente, ahora con voto obligatorio, es una parte relevante para el candidato, no para el partido, porque las campañas cuestan mucha plata. Arturo, ¿qué? Dos cosas. Uno, que tenía que ver con el tema de los recursos por la votación. La recaudación. Eso tiene que ver con emparejar la cancha, así se delimitó por el legislador, hace varios años atrás, y tenía que ver con entregarle a los partidos y a los candidatos recursos para poder realizar su acción, como bien se ha señalado acá en relación a las campañas. Y lo segundo es que yo ahí tengo una diferencia con Pancho Rego. Yo entiendo que el Chapo es un delincuente. Yo no considero que Álvaro Elizalde sea delincuente. Digo yo esto porque uno puede tener diferencias, puntos de vista, con respecto al tema, no, no, si no es eso. Sí, pero no hay que decirle Chapo. O sea, tú puedes decirle otra cosa, o sea, no un delincuente, porque si no, denota. Puedes tener una opinión distinta. Es una analogía, Arturo, ¿cómo no la entiendes? Es una situación delincuencial. Y si a ti no te gusta, es una figura literaria, compadre. Por eso estoy diciendo eso. Seamos serios. Ya se entendió. Abuelo, abuelo, 30 segundos. Yo conozco hace mucho años. Abuelo, abuelo, 30 segundos ya. Yo creo que está equivocado, Lorca, que esto no se ve mal, no se siente mal. No es un problema de los seres sintientes, es un bodrio. Esta es una cuchufleta de Álvaro Elizalde que no es aceptable. No es que se vea mal, está muy mal. Y además es una ridiculez porque lo que hicieron fue meter el tema de los extranjeros para que la derecha enganchara con ese problema. Pero como veíamos en la gráfica, en realidad el problema es el voto obligatorio le va a ir pésimo al gobierno, con los chilenos, más que con los extranjeros. Está sonando la música, muchachos. Tenemos que despedir el capítulo del día de hoy, martes feriados. Nos vemos mañana miércoles. Quiero darle gracias a todos los invitados que hicieron un esfuerzo para estar hoy día en Sin Filtro. Que no se fueron de vacaciones, que se quedaron acá. Paz se quedó acá, viajó de Concepción a Santiago. Muchas gracias Gustavo, Arturo, muchas gracias André, Abuelo, Pancho, Aldo. Muchas gracias Checho. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao.